Música Amigos míos, los saluda Pedro Infante Música ¿Quiere comprar un burro? Yo se lo vendo a mi alma Que vivan las hembras chulas despachadas con ganancia Hágame caso chula, pero no se enoje Porque está usted como rifle Como cañón, como... como me gusta chula ¿Y usted quién es? Yo soy Tintán ¿El de las vistas? ¿El de las vistas? ¿Quiere que le regale mi autógrafo? No, mejor regáleme la guitarra La gui... Algo más efectivo Oiga, mire, ojitos de pescadito en vitrina Nada hay más efectivo que mi autógrafo, ¿oyó? Mire, boca de bagre, ¿por qué mejor no me lo firme en un vale? El plebeyo fue una de las canciones año de 1951, 1952 Cuando Pedro Infante estaba pues agarrando una fuerza, ¿verdad? Fuerte, digo, no se escuchaba en ninguna parte, en ninguna otra, en ningún radio Otro programa más que Pedro Infante en todo Pues a partir de esa fecha es... Fíjate nada más qué cosa tan interesante En casi todo el país, hasta el día de hoy, se conserva todavía el programa de la hora de Pedro Infante Y desde dos años antes de que él muriera Ya se empezó a transmitir por Radio Sinfonola, una estación muy famosa de Nación de México Sí, claro La hora de Pedro Infante Y ese programa se mantiene vigente hasta el día de hoy Efectivamente lo que tú dices es muy cierto, Homero La radio estaba ocupada 100% por las canciones de Pedro Infante Y Pedro Infante estaba siempre presente en el gusto del público Se dice que Pedro Infante, si existieran los discos, los récords Guinness O si hubiera estado escrito en el récord Guinness Él tendría dos récords en el mundo Y qué interesante eso El disco más vendido en México de todos los tiempos es un disco de Pedro Infante Seguramente ustedes ya definieron cuál es Obviamente es Las Mañanitas Así es Es el disco más vendido en México No existe otro disco más vendido con casi 20 millones de copias El disco más vendido en México se llama Las Mañanitas con Pedro Infante Y el otro récord que tiene Pedro Infante es que actualmente Actualmente, o bueno, hasta hace pocos años Tenía en catálogo 97 discos vigentes No hablo que a través de sus historias hubiera habido 97 discos Estoy hablando de que había un catálogo de 97 discos Para seleccionar el disco que tú quisieras Levantate hijita mía Serás tu calle regada Con lágrimas de mis ojos Que llores mamá brujada Es tanto cantar y cantar Ya no sueles nada a cantar Porque aquí nos va a besar Esta canción del plebeyo Yo me acuerdo que la acompañaba un trío Si no recuerdo, era el trío argentino El que acompañó a Pedro Infante en esta canción Pero Pedro Infante estaba muy allegado con el trío Los Compadres Donde venía Miguel Medina Ese gran ícono, el polveras ¿Por qué le decían el polveras? Te voy a decir una cosa muy importante en esta canción El polveras, el papá de Victorino Un gran cantante de rock en aquellos ayeres 100 kilos de rock 100 kilos de rock Y le decían, ¿por qué le decían el polveras? Porque él siempre se andaba polveando Siempre, oye ya, déjate polveras Y entonces, por eso se le quedó Eran también ese gran requintista de Monterrey El señor Hilario Arreguín El requinto también Se llamaban el trío Los Compadres Y con ellos también hizo mucha fama por toda la república De estos tres grandes, precisamente, trovadores ¡Hey Dumón! ¡Bajas o no! ¡No, no, no! Bueno, adiós Dumón Adiós, pico La noche cubre ya con su negro crespo De la ciudad las calles que cruza la gente con pausa de acción La luz artificial con débil proyección No vicia la penumbra que guarda en sus sombras venganza y traición Después de elaborar, vuelve a su humilde hogar Luis Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar Y que sufriendo va, esa infamante ley De amar a un aristócrata, siendo un plebeyo es Trémulo de emoción, dice así en su canción El amor, siendo un mal Tiene algo de divino Amar no es un delito, porque hasta Dios amó Y si el cariño es puro Y el deseo es sincero Porque robar me quiere La fe del corazón Mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo El alma en que se anida mi incomparable amor Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre, ni es otro el corazón Señor, porque los seres no son de igual valor Trémulo de emoción, dice así en su canción El amor, siendo humano, tiene algo de divino Amar no es un delito, porque hasta Dios amó Y si el cariño es puro Y el deseo es sincero Porque robar me quiere La fe del corazón Mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo El alma en que se anida mi incomparable amor Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre, ni es otro el corazón Señor, porque los seres no son de igual valor Gracias Yo soy quien soy Y no me parezco a nadie Me cuadra el campo Y el chiflido de su sangre Mis compañeros Son mis buenos animales Chivos y mula Y uno que otro viejo güey Y en aquellos ayeres precisamente se grabaron estas dos canciones del plebeyo Y la que viene que se llama Nube Gris En un solo disco En un solo disco Y fue cuando yo creo que también en Pirles se grabó todo eso Sí, sí, te recuerdo y le recuerdo al público Que todo lo que grabó Pedro Infante a partir de 1942 Lo hizo para Pirles hasta su última grabación que hizo en 1956 Diciembre de 1956 Que fíjate, por muchos años hubo polémica De saber cuál había sido la última grabación que había hecho Pedro Yo tengo la suerte de ser una de las muy pocas personas que pueden entrar a los archivos de Pirles Y revisar en qué orden fueron hechas las grabaciones Porque bueno, como información para el público Pedro cada vez que entraba al estudio Firmaba una bitácora Y había un orden consecutivo Fue fácil de alguna manera Determinar en qué orden se habían quechado las grabaciones La última grabación que hizo Pedro Infante fue en diciembre de 1956 Solamente tres meses antes de su deceso Que fue La Cama de Piedra Entonces Fíjate, qué coincidencia Digo, fíjate, si tú ves la metáfora Si tú ves la metáfora La Cama de Piedra y morir Fíjate, tres meses después Después Fíjate que cómo son cosas a veces que pasa Uno dice alguna canción Aunque en un sepelio alguna vez No tiene una cama de piedra Pero metafóricamente Encuéntra el lado Sí, la vida está llena De acontecimientos muy extraños Y de este tipo de situaciones Que bueno, si uno los toma de esa manera Pues efectivamente a lo mejor Algo se estaba prediciendo Pero bueno, esto fue por muchos años Y aquí sí me quiero Quiero presumir De que yo pude decirle al público Cuál había sido la última grabación Que había hecho Pedro Esto está escrito ahí en los libros Pero hasta hace pocos tiempos No se había decidido cuál había sido La última grabación Pero Pedro entró al estudio Hizo una sesión de cuatro grabaciones Pero en orden cronológico La última que grabó fue La Cama de Piedra Bueno mis amigos Creo yo que después de ver esto De escuchar precisamente Estas memorias tan bonitas Con este cantante Que de veras nos ha dado mucho fruto Aquí en la Bohemia Vamos a escuchar Para ustedes Nube Gris 1953 Sí señor Para ustedes en la Bohemia Sinatra 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 ¿Otro besito? Mítete ¿No oyes esto? Hold me my darling And say you will all be mine Si me alejo de ti es porque he comprendido Que soy la nube gris que no me voy para dejar que cambie tu destino Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que no me voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz mientras yo busco el olvido Y otra vez volveré a ser el errante teromador que me embusca de un amor, del amor de una mujer Se perdió el celaje azul, donde brillaba la ilusión, vuelve la desolación y bucinó Si me alejo de ti es porque yo quisiera que seas muy feliz aunque mi amor se muera Me voy sin perturbar tus sueños tan queridos Me voy con el pesar de no ser comprendido Si me alejo de ti es porque he comprendido Que soy la nube gris que nubla tu camino Me voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz mientras yo busco el olvido Y otra vez volveré a ser el errante teromador que me embusca de un amor, del amor de una mujer Se perdió el celaje azul, donde brillaba la ilusión, vuelve la desolación y bucinó Amigos míos, los saluda Pedro Infante